Música Música ¿Y eso por qué? ¿Desde cuándo se investiga la muerte de Laura? Desde que una autopsia dijo que ella fue asesinada. Entiendo. Por favor. Gracias. Señor fiscal, ¿se puede saber en calidad de qué se me interroga? Y si se me acusa de algo, prefiero que me lo diga de frente. Señor García, yo no le voy a negar que usted es el primer sospechoso de la lista. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Bueno, porque usted era amante de Laura Green. Porque ella estaba esperando un hijo suyo. Porque ese hijo se interponía entre la relación suya con Victoria Duque. Porque usted dudó en tener ese hijo en algún momento. Eso se agrega que usted fue detenido por asociación ilícita. ¿Sigo? No, no hace falta. Señor fiscal, para su mayor información, yo salí libre de esos cargos en esa acusación. Y por lo que veo, usted sabe de todo. Así que no necesita interrogarme. Señor García, tranquilo. Esto es interrogación de rutina, nada más. Si usted quiere, se puede negar a colaborar. No, pero ¿por qué me voy a negar a colaborar? Por favor, no tengo nada que ocultar. Mejor. Dígame una cosa. ¿Dónde estaba usted en el momento en que se cometió el crimen? ¿Casándome con Victoria Duque? Eso es falso. ¿Perdón? Efectivamente, Laura Green falleció cerca de las 17 horas. Momento en el que usted se estaba casando, como dice. Pero el veneno que se utilizó demora cuatro horas aproximadamente en hacer efecto. Por lo que el crimen se cometió cerca de las 13 horas, tiempo suficiente para que usted lo pudiera haber hecho. Entonces, señor García, repito la pregunta. ¿Dónde estaba usted en el momento del crimen? No sé. No sé, preparándome para mi matrimonio, me imagino. ¿Se imagina? Sí. Yo prefiero que se acuerde. Porque esa coartada le va a servir de poco. Señor García, diga la verdad. ¿Por qué mató a Laura Green? Yo no maté a Laura Green. A ver, ¿qué tengo que hacer para que me crean? Yo quería a esa guagua, yo quería a Laura Green. Entienda eso, señor fiscal. ¿Por qué se iba a casa con Victoria Duque? Señor García, si dice la verdad, se le puede bajar la condena. Bueno, que yo no fui. Soy inocente. Eso le va a servir poco delante de un juez. Bueno, eso es todo. Por ahora. No salga del país. Voy a volver a ver. Perfecto. Ahora le pido, por favor, que me deje solo, que tengo mucho trabajo. Ah, y una cosa antes, señor fiscal. Quiero que le quede claro que yo soy el que quiere que se resuelva esto lo antes posible. Todos dicen lo mismo. Buenas tardes. Permiso. ¿Qué te parece? Está increíble. Es el hotel increíble. Listo. Lo reservo. Eres lo mejor. Encuentro que te ha servido el barrio, la gente, tu papá. Me encanta esta Vicky 2.0. Es para tanto. Más relajada, buena onda. Es para tanto. Oye, ¿y qué vamos a hacer las dos en medio del Caribe? Nos van a llover los hombres. No seas fresca. Claro, cabrachita, si eres una guagua, tú. Bueno, si nos embalamos, ponemos una fábrica de chocolates tropicales. No te vuelvas loca. Ay, igual lo pensaste. No, por sí, pero si yo no estoy para esas cosas, por favor, Valentina. Además que tú estás borroleando, ¿no? Con ese tal Matías. No, me pateó. ¿Por qué? Ay, no sé. Somos distintos. Otra onda. ¿Qué pasó? Imagínate que él quiere llegar virgen al matrimonio. Hasta hay nada que ver. Es una opción, Valentina. No, no era para mí, filo. ¿Y Lucas? ¿Es para ti? Ay, Vicky, la pregunta. Es que necesitamos saber. Nos vamos a ir de viaje mucho tiempo. Conversemos. No sé qué onda con Lucas. Estoy confundida. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué onda con Marco? Ay, la pregunta vale. ¿También está confundida? No, no. Yo lo tengo súper claro. Yo estoy enamorada de Marco, pero no... No, no, no resultó. Ay, hermana. Qué lata verte así. Sí, tienen que volver. No se puede. Ay, mira. Rocío. Ay, don Alonso. Bueno, Andrea recogió sus cosas y se fue. Sí, pero la verdad no estaba buscando a Andrea. Te estaba buscando a ti. Ah. ¿Y para qué sería? Bueno, quería saber qué decía tu familia con tu trabajo. Ay, ya. Usted me está preguntando eso porque me va a echar, ¿cierto? No, para nada. Solamente era curiosidad. Ah. Ah. Bueno, pocha. A ver qué le puedo decir. Nada, pues. Mis papis estaban súper chochos con que yo esté así como de ejecutiva. Pues no se lo pueden creer. Sí, casi el orgullo familiar. ¿Y qué ha dicho Marcos? Ah, bueno. El Marcos no pesca mucho, po. O sea, siempre quiso que yo terminara de estudiar. Y me jodeaba y me jodeaba con que sacara mi cuarto medio. Pero, nada, ahora está tranquilo. Yo creo que porque ve que estoy como surgiendo, así como por decirlo de alguna manera. Y, nada, pues estoy ahí metal estudiando. O sea, full estudiando para la PSU y voy a sacar una carrera universitaria. Muy bien, me parece. O sea, tu familia debe estar muy contenta. Imagínese. La primera guerrera a sacar una carrera profesional. Ajá. ¿Y te puedo decir algo? Yo puedo hacer mucho por ti. Gracias, Don Alonso. Mira, Rocío. Yo creo mucho en el poder de educación, la capacitación, la meritocracia. Mira, ¿a ti te gustaría ser como Andrea? Con ese garbo, con ese estilo. Con esa impronta que tiene Andrea. O sea, alguien nuevo. Bueno, yo te puedo abrir la puerta a eso. Pero necesito que hagas algo por mí. ¿Qué cosa? Lealtad. ¿Y qué vendría haciendo eso en chileno? Bueno, yo creo mucho en las lealtades. Por eso yo necesito que estés junto a mí, contra viento y marea. ¿Qué me dices? Eh, no sé. O sea, sí, yo creo que... Bueno, ¿a quién no le gusta tirar parrilla? Exactamente. Exactamente. Oiga, Don Alonso, y aprovechando esta circunstancia, ¿yo le puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Es que, ¿sabe qué? Yo he estado como percibiendo cosas raras que están pasando aquí en la empresa y... Escuché a los cabros ahí conversar y decían que los vinieron a interrogar a usted. Sí. Sí, es verdad. Lo que pasa es que están investigando sobre la muerte de Laura. ¿Y pero por qué? ¿Usted cree que la mataron? Así parece. Yo... Bueno, tú tranquila, Rocío. Mira. Que nada hace nada, Tete. Para tu información hay mucha gente que está haciendo una campaña contra nosotros. Hay gente que no le gusta que a otra persona les vaya bien. Claro. ¿Está claro? Sí. Hola, conejito. Hola. ¿Cómo está? Pasa, pasa, por favor, adelante. ¿Cómo pasa? Es que venía pasando y quise venir a saludarte. Sí, pues, qué buena sorpresa. Oye, ¿quieres tomar algo? ¿Quieres que te traiga un juguito, un agüito, un té? No, no, está bien, gracias. ¿Segura? Supe que terminaste con Victoria. Sí, sí. Sí. ¿Y eso? Bueno, fue porque... Porque yo no puedo seguir con ella si... No sé si soy el... Mi papá es su sobrino. O sea... Es más que nada una cuestión de respeto, Chay. La quieres mucho, ¿cierto? No sé si es el momento. Sí. Marco, yo de verdad que no quería generar este tipo de problema entre ustedes. No, no, por ejemplo, estás loca. O sea... Mira, tú no tenés que preocuparte de eso, ya. Tú tenés que preocuparte de estar tranquila, ya. Ese es el problema mío. Sí, pero creo que sepas que cuentas conmigo para lo que sea, ¿ya? Gracias. Fui al doctor hoy día. ¿En serio? Sí. ¿Y? Bien, me hice los exámenes de rutina. Sí. ¿Y te has sentido bien? Sí. O sea, con hartas, náuseas, mucho mareo, pero supongo que todo dentro de lo normal. Ay, qué bueno. Qué bueno. Ahí comió bien, supongo. Sí. ¿Segura? Sí. Porque si no te preocupes. Tiene un sanguchito, alguna cosita. Está todo bien. Gracias. Ya, vos tenés que cuidarte. ¿Verdad? Yo. Con esa guapita más casada. Bueno, como le venía diciendo, yo... Yo era el único que protegía a la ciudadanita Lavro. Pero algunas personas dicen que usted la pretendía, que incluso la acosaba. No. ¿Cómo acosarla? No. Eso es muy feo, mi capitán. Fiscal. Bueno, mi fiscal. No, pues, ¿cómo voy a acosarla? Todo lo contrario, yo la defendía. De hecho, el que la acosaba era otro, ¿no? ¿Algún nombre? Sí. No puedo levantárselo. Ahí, anote. Alonso García. Sin H. Tal como suena. Con tilde. Ok. Háblenme un poco más de su relación con Laura Green. ¿Qué le puedo decir? Por amor, cariño, comprensión, ternura. Si imagínese que a mí fue el primero que me contó que estaba esperando a la guapita. Usted la visitaba mucho, ¿no? Mucho. Frecuentemente. Si imagínese que el conserje me vio y me decía, ¡Maquinita! Bueno, bueno, maquina. Sí, bueno. Bueno, que con la guapita y todo eso necesitaba compañía. Entiendo que usted la encontró agonizando también. Así fue mi capitán. Muy fiscal. Tal cual. Llegué al departamento y... Ahí estaba la Laurita. Tendía en el piso. Yo me acerqué. Laura, Laura. ¿Qué pasa? Lo tuve que llegar al hospital de urgencia. Ahí partió un guapo. Ahí está. Laurita. Señor Castro, digame una cosa. ¿Esa costumbre suya de ponerle sustancias raras a las cosas lo hace siempre? ¿Cómo? Entiendo que usted es maestro chocolatero aquí y que tuvo un problema con un producto. Ah, sí. Sí, me mandé la vanza en barra. Lo dice por lo del Viagra, los chocolates, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué tiene que ver? Parece que Laura Green fue envenenada con una sustancia letal que fue muy bien diluida. Para eso se necesitaba pericia. Ya, ¿y qué estás suponiendo que yo la maté? Usted lo dijo, no yo. ¿Pero por qué yo iba a matar a Laura? ¿Qué razones podía tener? Eso es absurdo. No tanto, fíjese. Si usted ocupó Viagra en los chocolates para tener éxito en su trabajo, perfectamente podría haber ocupado otra sustancia fulminante para parar la frustración de un amor no correspondido, ¿no? No, fue mi capitán. Señor fiscal. No, no, no. Ahí sí que se pasó, ¿eh? Se pasó como tres cuadras. Oiga, yo nada que ver, pues yo soy inocente. No, no, no me mata cosas raras. Bueno, eso me lo puede explicar más adelante con detalle, ¿no? Por ahora, le doy las gracias por su tiempo y nos veremos para otra declaración. Hasta luego. Chao. Permiso. Adelante. Alonso. Agustín. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Trabajando todavía? Sí. Qué bueno, el dueño de esta empresa no para nunca. Imagina. Bueno, yo te quería hacer una invitación, la verdad. Quería saber si te animas a ir a tomar un trago, como los viejos amigos que éramos antes. Qué bueno que sería, pero lamentablemente tengo mucho trabajo. Lo entiendo. Alonso, mira, la verdad es que... el centro de mi preocupación es otra, la verdad. El viejo. Sí. Hace tiempo que no sé nada de Sergio y me tiene preocupado. Sí, a mí también. Me estuve llamándolo y tenía su celular apagado. Un viejo pillo. ¿Qué se estará tramando? O está escapando de algo. Agustín, tú supiste que están investigando la muerte de Laura. Sí. Un policía ya me interrogó. También me enteré que iban a tomar declaraciones a todo el invitado a tu matrimonio. O sea, casi matrimonio. También me enteré que Laura murió en Bernada. Pobrecita. Sí. Pobre Laura. Yo sabía que había algo raro ahí. Y tú sabes que es lo peor. Es que todo el mundo cree que fui yo. Tendrán sus razones. Pero tu amante está embarazada de ti. Te iba a casar con Victoria Duque. O sea, por favor. Perdón, Agustín, pero ¿tú también crees eso? Ah, no, no, por favor, viejito. Tranquilo. Alonso. Yo sé que tú amas a Laura de verdad. Sí, mucho. Vale. Te dejo. Me tengo que ir. Cualquier cosa que sepas de Sergio, me avisa, por favor. Y tú lo mismo. Chao, Alonso. Chao, el fresco. ¿Y por qué no te comediste nada, algo? Pero, Chao, me estás haciendo la manicure. Ah, mírenlo, haciéndose la manicure. Si estáis así ahora, ¿cómo vais a estar después de 20 años? Ah, ya, 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 ya. Todo el día, chao, ahí estás. Soy todo suyo. Ya. ¿Sabes que el zapateo, el enceno, lo que quieras? Ah, ya, pon la mesa, no me hago. Yo, yo, yo. ¡Lavanta! Adelante. ¡Ah! Hola, ¿cuándo? Adelante, Rosa. Gracias. ¿Qué pasó? Se abrió el cielo. ¿Qué están cayendo los angelitos? Vaya a empezar. Vaya a empezar a hacerte lindo con la vecina. ¿Ah? Vaya a empezar. Pues, a ver, yo no tengo nada que ver. Sí, tú sabes que el zapateo en una sola fonda nada más. Ah, sí. Sí, sí. Es que si yo sé que no eres tú, Rosa, si es este que tiene que estar siempre, de chincola, jute. Si el que nace chicharra va a ir cantando. No me peguen, tú sabes que me pongo más loquito todavía. Ay, ya, ¿qué querías, Rosa? Oye, no, es que yo venía a hacerle una propuesta a los novios. A ver, ¿qué? Lo que pasa es que el Toño y yo pensamos que podíamos hacerle el banquete para el casorio. Ah, súper bueno. Y bueno, como nosotros le pegamos a la cocina. Mira, me gustó. Sí, porque nos está faltando comer chacos, sí, sí. Claro, claro. Y más, un precio, sí, ¿no? Sí, pues. Ya, pues, dígame qué es lo que quieren y nosotros le traemos presupuesto. Yo quiero, Rosa, yo quiero una cuestión elegante. Ah, qué, eso, sí. Muy elegante, muy, muy, muy top. ¿Y qué podría ser? Locro. Claro. ¿Con eso se casó la chichi? Con un presidente. Sí. Qué rico estar así. Sí, filete. ¿Y tú pensando que yo tenía otra? Esta cabecita no para, no para, no para. Ay, qué papu, Julián. ¿Por qué? Pero si tú no me dices nada, obvio que voy a estar a volar mi creatividad, porque soy una artista. Sí, 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 no pasó. Es que tú sabés cómo me pongo yo con los autos. Es la cuestión que no la puedo controlar. Sí, sé, sí, sé. Y yo siempre te he apoyado, por eso me extraña que me escondas algo así. Mi vida, mi amor, no te voy a esconder nunca más nada. De hecho, tengo algo importante. ¿Qué? Con Marcos, lo más probable es que nos juntemos y armemos un team. De nuevo, empecemos a jugar. Me encanta. Ey, pero tienes que cuidarte, no te pueden llevar preso. No, si el auto es de él, está en regla, con papeles, con todo. Me encanta, quiero ir, por favor. Por favor. El nano. No te preguntes sobre el nano. ¿Qué pasó con él? Oh, no te he contado la última de la Gaby. ¿Qué? Quiero mandarlo a Buenos Aires. ¿Qué? ¿Por qué? Porque supuestamente tiene que estar con su papá, su papá verdadero. Pero, a ver, espera, espera, ni siquiera te preguntó. Nada, para que vea y cómo está la relación con esa señorita. Pero se me va a ocurrir algo. Oye, mamá, ¿es verdad que Buenos Aires es más grande que Santiago? Terrible, grande, mi amor, te va a encantar. Qué enorme. Oye, me contaron que está allí en una pizzería. ¿Es verdad? Pero claro. Las pizzas para los argentinos son como las marraquetas para nosotros. Uf, bacán. Ay, mi cachurrita, te voy a echar mucho de menos. Yo también. Perúanme a hablar del tema de mi papá. Bueno, pero quédate tranquilo, ¿sí? Porque ya el Niki te va a reglonear un montón, lo vaya a pasar súper bien, te va a encantar Buenos Aires. Nano, tómalo como una súper vacación. Sí. Oye, mi amigo. ¿Tu amigo qué, mi amor? Ah, bueno, cuando llegue aquí de vuelta a Santiago yo te voy a buscar un colegio mejor, que va a ser más bonito, más bacán y con unos amigos más entretenidos todavía. Pero mamá, yo no quiero otros amigos. Además seguramente no van a ser tan buenos para la pelota. Bueno, a mí un pajarito me contó que cuando llegue a Buenos Aires va a conocer el Estadio River. Sí, el Niki, o sea, mi papá, me va a llevar a probarme a las infantiles de River. De verdad, voy a ser un jugador famoso, así como la Lexi. ¡Qué buena, Tabor Salas! ¡Qué buena! Oye, pero mamá, me tenés que ir a ver al Estadio jugar. Pero obvio que voy a estar ahí, siempre. Oye, ¿qué es eso? ¿Y qué está mi lelita linda? Hola, aquí en el banqueteo, oye, que estamos organizando para el matrimonio de Isabel y del Waldo. ¡Ah, qué buena! Lo voy a producir con el Toño. Sí, el Toño. La raja, bacán. Oye, ¿sabes qué? Te veo bien, ¿ah? Estás mejor. ¿Tú creí? Sí, desde que te abuenaste con la Vale y quedaron como amigos, como... Que yo te veo bien. No sé, Lela. Puede ser. Que sabés yo que yo cacho y lo que me sirvió fue dejarle el perfil, po. Y pensar que al final es una mina nomás, po. Ay, no digas eso. Pero si es verdad, po. ¿Supiste que en la Vale se va de viaje? ¿En serio que viaje? Sí, se va fuera del país un par de semanas. Ah, mira tú, qué buena. Sí. A una de esas le gusta el lugar a donde va y se queda, ya, po. Ah, ya no digas eso. Por lo menos debería preocuparte, ¿no? Por lo menos, por lo menos como amigo. Mira, Lelita linda. Yo con la Vale tenemos mucha buena onda. Pero no quiero que eso sea el único tema de conversación de nosotros dos, po. Ya. Ya, ¿qué estás anotando? A ver. ¿Date carne mechada? Ay, qué buena idea. Eso, también mechada, ya. Papita, ¿vale? No, 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 no. No. Es zanahoria. ¿Marcos? No, la verdad no. Van a correr el auto de Marcos. Pero, a ver, me explico. Van a correr piques clandestinos. ¿Me entiendes? Van a ser un tip. Pero es que, a ver, tú no tienes idea de lo popular que es esto. O sea, te mueres la cantidad de gente que está en esas carreras. Vicky, es impresionante. Te lo juro. No sé, no. La verdad es que no conozco ese abundo, no tengo idea. Vamos. ¡Vamos! Yo te invito. Yo te invito. Te voy a ayudar para despejarte, Vicky. No, no, yo no tengo nada que ver con ese mundo, de verdad, Natalia, no. Ey, escucha, vas y aprovechas de ver a Marcos, obvio. Me hace mal verlo, ¿cómo no te das cuenta? Entonces no lo vemos, pues. Ya, vamos a la carrera y no lo vemos. No quedamos en una esquina, pero que es tan entretenido. No, no me gusta. No, además es peligroso, ¿no? ¡Ay, Vicky! Oye, ya, a ver. Tú ya te revolucionaste, ¿ah? Hiciste un remake. Aprovecha el impulso y vamos a la carrera. ¿Estamos? Vamos. Vamos, vamos, papá. Hola. Soy yo. Me enteré que ibas a volver a correr. Chuta. Corren rápido las noticias, ¿ah? Ojalá que me guste fuera tan rápido. No lo hagas. ¿Y por qué no debería correr? Porque es peligroso, Marcos. Tienes que cuidarte, vas a ser papá. Sí, mira, yo la verdad te agradezco mucho tu preocupación, pero... Pero, bueno, es lo que yo quiero hacer ahora con mi vida. Sí, pero si a ti te pasa algo, mucha gente va a sufrir, imagínate. Tu mamá, tu hermana... ¿Y tú? Tú sabes la respuesta. Mira, no hay que ser dramática, ya. Sí, es una carrera nomás. Bueno, por lo menos lo intenté. Yo me voy de viaje. Sí, sí sube, sí sube. Me contó... Me contó Julián. Ah, de verdad los rumores corren rápido. Bueno, entenderás que necesito pensar, necesito estar sola. Bueno, pensar ahí en una playita tropical. A nadie le viene mal. Ahora lo que yo encuentro es que, igual, no sé, bueno, te deberíamos alguna vez a despedir. Bueno, si tú quieres. Claro. Adiós, Marcos. Pero no así por teléfono. Estoy hablando de despedirnos como cara a cara, ¿cachai? Como en vivo. Bueno, podría ser. Entonces voy a verte más rato. Ok. Chao. Qué bueno que viniste, Noelia, que quiero hablar una cuestioncita contigo. Gracias. ¿Qué sería? A ver. Mira, como tú sabés, con el Waldo nos vamos a matrimoniar. Sí, sí, estoy muy contenta. Sí. Y todo el mundo está muy contento. Sí, oye, después de tanto tiempo, entonces queremos hacer las cosas bien. Ya. Entonces nosotros con el Waldo estamos pensando con mucho cuidado. ¿Quiénes queremos que nos acompañen en ese día tan especial? Ya, pues supongo que me vas a invitar, ¿o no? Es que esa es la cuestión, pues, Noelia. Yo no te quiero invitar. Yo quiero que seáis mi madrid. ¿Qué? Sí. ¿Yo? Sí. Sí. Pero tía, qué emoción. Pero... ¿Qué? Perdona, pero me complica un poco. Mira, es que... Mira, con el Waldo lo hemos pensado, lo pensamos harto. Pero sí, pues, queremos que seas tú, queremos que nos acompañes, ya. De que si yo pensé que te iba a poner feliz, pues. No, si estoy feliz, de verdad. Es un honor. Pero me complica por el marco. Conejito. Oye, yo creo que tú tenés que aceptar la propuesta que te está haciendo mi madre, ¿cierto? Tú tenés que ser la madrina. ¿En serio? Que lo odio. ¡Acepto! Gracias, mi guachita. Gracias. Aquí estoy. Como la primera vez. Sí. ¿Te acuerdas cuando te dije que te iba a llevar hasta el fin del mundo? Aquí fue. Me voy al fin del mundo, pero sola. Vas a volver, supongo. Pasa. La verdad es que necesito estar lejos un tiempo para pensar. ¿Te puedo pedir un favor? Depende. Puedes pensar en mí. ¿Puedes pensar en mí? No necesitas pedirme lo que es o en ti más de lo que debería. Sí. Gracias por haberte atravesado en mi camino. Gracias por venir y despedirte. Gracias por venir y despedirte. Cuídate mucho, Marcos, ya. Va a ser difícil. Va a ser difícil cuidarme si tú no estás bien al lado. Chao, Marcos. Chao. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere, llega el día. Y ese día vendrá.